¡Eso! Estaba tranquilo, nunca fui de una sola boca De nadie exclusivo, tan solo cantando Viviendo y gozando con mi vida loca, loca Y un día cupido me vio distraído Besando los labios me arrancó un suspiro De pronto he quedado tan enamorado, enamorado, perdido Yo no quería quererla a un angelito tonto Me tiró una flecha, me pegó en el alma Y me hizo adorarla todita completa De pieza a cabeza Yo no quería quererla y estoy vuelto loco Por esa belleza, por esa mirada Y ese par de piernas que roban el sueño Tan solo con verla Yo no quería enamorarme y hoy estoy tan loco por ella ¡Palmas ahí! Me fui decidido, camino a su casa Le compré unas flores, me peiné de raya Me puse corbata y me fui dispuesto para enamorarla Le encontré con otro, se pasó de lanza Y en mi propia cara me tiró las flores Por eso maldigo al diablo, te pido, que sabe de amores No, 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 no Yo no quería quererla a un angelito tonto Me tiró una flecha, me pegó en el alma Y me hizo adorarla todita completa De pieza a cabeza Yo no quería quererla Y estoy vuelto loco por esa belleza Por esa mirada Y ese par de piernas que roban el sueño Tan solo con verla Yo no quería quererla a un angelito tonto Me tiró una flecha y después de un tiempo Me mandó a la miente Dime y dime Cupido Que volveré a verla Porque ha dejado llorando de dolor Mi corazón cobarde Ay, ay, ay Y a mí me ha quedado Tan solo un recuerdo Que duele que arde Si en este momento me encuentro a Cupido Si en este momento me encuentro a Cupido Le rompo su madre